Namaste, soy Shivani y bienvenidos nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito donde hoy vamos a comenzar una nueva serie de mantras a la Divina Madre con diferentes atributos y en el caso de hoy vamos a recitar un mantra, vamos a aprender un mantra a la Divina Madre como la soberana de toda creación este mantra a la Divina Madre como soberana de toda creación es un mantra muy útil para recitar por la Madre Tierra una vez que siendo esta Divina Madre la soberana de la creación de todo lo que existe en la Tierra y en el Universo es un mantra bastante útil para esta finalidad entonces el mantra es un mantra muy sencillo, comienza por la sigla sánscrita OM continúa por Bhuvaneshwari que es la Deidad con este atributo Lo vamos a recitar 108 veces y comenzamos Om Bhuvaneshwariye Namah 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 Ambuvaneswariye namaha 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 Om Bhuvaneshwariye 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 Namaha Ambuvaneswariye namaha Ambuvaneswariye namaha Que tengas una jornada llena de bendiciones May you have a blessed day Tatastu